El SENA en estos momentos está ofreciendo un curso básico de electricidad a partir de la próxima semana, el martes 8. El horario es de 8 a 12 de la mañana. Requisitos, ser mayor de 16 años, la fotocopia al 150% del documento de identidad en la ciudadela educativa donde se editará el curso. El curso básico de electricidad tendrá una duración de dos semanas, será dictado en las instalaciones del SENA. La formación le permitirá realizar labores básicas de instalaciones eléctricas residenciales. Sí, el curso tiene una duración de dos semanas, o sea, se da un certificado en electricidad básica residencial. Sí, le invitamos a todos aquellos jóvenes, personas que quieran aprender y aprovechar el tiempo en estos momentos de aprender algo básico de electricidad. Pues realmente es un inicio y algo que nosotros podemos hacer muy básico y sencillo en la casa.